Confío en lo que Dios me llegó Confío en mí, esto es un domingo Confío y lo puedo sentir Confío en mí Iluminado soy al poder contar con la fuerza espiritual que llevo Latiendo dentro de mi cuerpo, consumido de vitalidad Confío en lo que puedo dar, es tramo de llegar a lo irreal Con mi último latido, haciendo juego en mis oídos Mi persona habrá vencido si mi canto sigue vivo Confío en lo que soy, confío en lo que puedo dar Si cada día trato de exigirme más, no podrán detenerme Será hablar de más, de nada servirá Que vaya contra mí, con lo que tengo en mi ideal Mi meta, todo lo que di Todo lo que soy, toda mi pasión, más que solo don Si no fuera don, no sé lo que es Pero te aseguro que con él a mi lado yo venceré Lo lograré, seguiré hasta el fin Confío en lo que Dios me dio Confío en mí, esto es un domingo Confío y lo puedo sentir Confío en mí Confío en lo que tengo, tremendo sentimiento Que su ritmo se transforma en lo que yo siento Esto que rompea, está dentro, está fuera Mi herido, mi dolor, mi pasión, soy la voz, la razón Confío en lo que Dios me dio y como no se fueron Trato, tratando de esquistármelo En lo que he desarrollado por años y años Y mi baño, Dios es dulce y el magro trabajo Mi respeto, mi odio, mi fuerza, mi talento, eso soy yo mismo El que va por ese camino, fluye mi magia Este te da ganas de no mantener la boca cerrada Mi alma, cada que canta palabra a palabra Confío en mi virtud santa Me salgo con lo mío cuando pienso positivo Y brillo con lo que he querido Es la manera que yo tengo de llorar y reír Es ahogar lo que hay dentro de mí Y si vivir Por lo que me sale de aquí Confío en lo que Dios me dio Confío en mí, esto es un honor Confío y lo puedo sentir Confío en mí Me invade la duda de no saber qué pasará Cómo me sentiré si no llego más allá Si consciente soy de que por mi sangre corre potencial Tengo una relación íntima con la magia Que sale de mi voz sin explicación Solo sé que ahí está y la puedes escuchar Trataré de llegar a un lugar mejor Pero recordando al barrio con amor No lo olvidaré Pero seguiré siempre estando fiel A poder creer en lo que Dios me dio Si no ha sido él Lo cierto es que sé que corre por mi ser Ese aroma que llevo al ayer Que se pega en mi piel Confío en lo que Dios me dio Confío en mí, esto es un honor Confío y lo puedo sentir Confío en mí 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 Gracias.